Continuamos con los dibujos que salen en las películas Soli y Boo Y con azul celeste voy a delinear todo el personaje, sus garras, la panza, también los brazos y los pies Esto y cuando tenemos todo delineado vamos a rellenar con líneas en diferentes direcciones Hacia abajo, a los lados, pueden mantener el trazo y después soltarlo también como hacen los niños Con color magenta las manchas de Soli Y con el mismo magenta vamos a dibujar los ojos y la carita de Boo Con café las colitas, unas pinceladas no tan derechas y también todo el cuerpo con color magenta los pies Tres dedos y rellenamos todo el vestido Y tarán No termino, adivinen lo que me falta en los comentarios, algo muy importante